Jorge Ortiz de Pinedo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás, Gustavo? Te abrazo con mucha pena el día de hoy, porque no es una noticia padre, la verdad, ¿eh? Bueno, este, mira, estoy aquí grabando en Televisa, estamos siendo una familia de diez. Esta carta abierta que ha aparecido en el periódico, gracias a ti y a todos los compañeros y amigos que han estado firmando, firmando esta petición y que siguen llegando firmas y apoyo. Pues ya tuvo un efecto muy positivo. Te informo que al ratito iré, estaré ahí a las dos de la tarde, ya la alcaldía me invitó a ir a platicar. Yo creo que te podré dar una muy buena noticia en la tarde, si Dios quiere, ¿verdad? Y si no, pues una muy mala... Pero ahorita, por lo pronto, yo creo que están pensando, están recapacitando, que si van a seguir rentando el teatro, pues se lo pueden seguir rentando a quien ha demostrado que lo está haciendo bien. Claro. Que soy un agente capaz, que he invertido mi dinero para poder rehacer el teatro, y que me he asociado con muchos productores para presentar las mejores obras de teatro cada año, que esté compreñada, o sea, con el público, con grandes éxitos, y que nuestra intención es hacer cultura. Y lo estamos logrando porque tú sabes que el helénico y el teatro, lo que es paso en el sur de la ciudad, pues son dos bastiones de la cultura y del teatro, y nos está yendo muy bien a los dos lugares que nos retroalimentamos estando tan cerquita, a tres cuadras. Y, bueno, nuestro deseo es seguir trabajando. No es discutir, no es pelear, y a lo mejor en una de esas tenemos suerte y te doy una buena noticia. Ojalá. Oye, Jorge, tú le pusiste Lopestarzo a este teatro. ¿Quieres escuchar lo que ha hecho? Esto, obviamente, se lo sugerí yo a Luna, a Leonel Luna, que en ese momento era el delegado de la delegación Álvaro Obregón, hace ocho años, y entonces nueve años, y entonces le pusieron Lopestarzo al teatro. Luego el teatro, bueno, pues estaba muy caído, y luego el Santillán, el delegado Santillán, trató de reformar el centro cultural, le pusieron estructuras nuevas, columnas nuevas, desmantelado todo para rehacer el teatro y todo, pero se le acabó el dinero, y entonces me pidió que yo lo ayudara mientras llegaban los recursos. Yo ayudé, hice el teatro, y terminó su gestión, y ahí se quedó una inversión, pero afortunadamente regresó, fíjate, en Leonel Luna, y entonces dijo, bueno, pues síguelo trabajando, y entonces hicimos un convenio, que luego se volvió a firmar tres años después con la nueva delegada, ya llevamos seis, siete años trabajando, y haciendo teatro, y ahorita con Laina, pues me pidieron que firmara yo la terminación, porque íbamos a hacer otro convenio, pero a la hora de la hora, de repente firmé la terminación para hacer el nuevo, y no me presentaron ningún convenio nuevo, y me dijeron, tienes que salirte el día siete, y dije, no, fíjense, no me hagan eso, o sea, tenemos obras programadas todo el año, porque tú sabes que el teatro se... De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.